Música Estamos organizando el Dango Fest hace bastantes meses con un grupo de estudiantes avanzados de las carreras del profesorado del IPES Paulo Freire. El evento consta de diferentes actividades, bandas, karaokes, concursos de textos argumentativos, que es un nuevo concurso, concursos de cosplay y también concursos de dibujo. Hace bastantes que estoy participando y en esta ocasión los chicos me invitaron como jurado para poder ayudarlos a organizar y tener en cuenta realmente lo que significa el cosplay. Se desarrolla bastante lo que es la provincia, pero hace falta llevarlo a un nivel más y que sea evaluado por gente que conoce más dentro y fuera de la provincia el cosplay en general. Música Recibo bastantes consultas este último tiempo, gente que iba a participar en el evento también consultando qué tela elegir, cómo conseguir una peluca, cómo conseguir los lentes, porque es un arte bastante complejo en general. Entonces la gente para empezar por ahí es medio engorroso. Entonces ayudarnos un poco en el camino este que una vez que se empieza se sigue para adelante. Bueno, por ejemplo, en los concursos tenemos de jurado a L.I.L. en el cosplay, en dibujo tenemos al profesor de arte Hernán Gainza, que también es organizador o digamos que participa en Puerto Global, que es una organización nueva que va a estar dando talleres de videojuegos, arte, todas esas cosas. Y en los concursos de textos argumentativos estoy yo evaluando y otro compañero más que es a la carrera de lengua y literatura de cuarto año.